Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y también todos los invitados para el estudio Apocalipsis. Hoy también, por la gracia de nuestro Dios, estamos reunidos una vez más para poder aprender más un libro Apocalipsis. Sí, espero que puedan llegar a tiempo para que todos están compartiendo más palabras del libro Apocalipsis. Sí, entonces vamos a orar para inicio de oírme. Sí, yo oro. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que crezcan muy bien y en este tiempo, como el tiempo final de los siglos, antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Estamos, Señor, ya muy cerca con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor, para que podamos caminar con promedio de la voluntad del Señor con santidad y con la justicia y misericordia como tal Dios quiere que vivamos, practicando cada detalle de la voluntad de Dios. Señor, muchas gracias por todo y también aquí estamos reunidos para seguir compartiendo con el libro Apocalipsis. Ayúdenos, Señor, con su revelación para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Apocalipsis, capítulo 22, verso 12 y 13. Vamos a buscar. El libro Apocalipsis, capítulo 22, verso 12 y 13. Sí, yo leo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy alfa y la omega, el principio y el fin y el primero y el último. Sí, hasta aquí. Sí, realmente ya sabemos muy bien, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo ya vendrá pronto, ¿verdad? Como tal, el Señor está mostrando a nosotros según su palabra profética e indicativa del final del tiempo. O sea, se ha cumplido cada detalle de la palabra profética e indicativa del fin del siglo. Así que se nota que estamos ya muy cerca con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tal como dice San Mateo, capítulo 24, verso 3, hasta para adelante, ¿verdad? Hablando muy detalladamente, antes que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿qué señal habrá? Si ahí, si el Señor ya empezó a hablar sobre la manifestación de muchos falsos profetas. Porque antes que venga nuestro Señor Jesucristo, tal como dice 2 Tessalonicense, capítulo 2, verso 3, como dice, según la revelación de Dios por medio de apóstol Pablo, antes que venga nuestro Señor Jesucristo, primero ocurrirá la apostasía, ¿verdad? Muchos apostatarán de la fe. Así que se va a ocurrir primero la apostasía y luego la manifestación del hombre de pecado, el anticristo, ¿verdad? O sea, hoy en día ya se nota que está llenísima toda parte del mundo. Y adulterando la palabra de Dios, ¿verdad? Se ocurren ya apostasías. Muchos creen en Dios, pero por su manera, por su gusto, por su imaginación, por su parecer. No respetan tal como está revelado en la Santa Biblia. Y por eso se viene ya grande. De rol de fe de mucha gente, por su apostasía. Aunque Cristo, ¿verdad? Cada vez que caminaba y decidía y practicaba, siempre estaba contando cómo está escrito. Está escrito, ¿verdad? Escrito está. Siempre el Señor decía, ¿verdad? Y, pero hoy en día, mucha gente no ofrece una escritura. Y por eso hoy en día, muchos falsos poetas ya están manifestos. Y luego, y se ve en todo el mundo, ¿verdad? Y rumor de guerra y guerras, y rumores de guerra. Y también se aprece mucho Cristo falso. Uno mismo dice que es Cristo. Y también, si ocurre hoy en día, mucha gente está pasando, ¿verdad? Gran ambrún. Y en diferentes lugares, terremotos y maremotos. Y también, y se ve, ¿verdad? Como pestinencia, ¿verdad? Tal como el Señor, Jesucristo dijo que iba a pasar tal y otra cosa. Hoy en día, ¿verdad? Indudablemente están ocurriendo cada cosa como señal indicativa del final del tiempo ya cumplida. ¿Verdad? Y por eso se empleará el amor de muchos. El amor de muchos. Muchos que son aún creyentes, sí, pero se va a emplear su corazón, ¿verdad? Por seguir la corriente del mundo. Pero uno que persevera, ¿verdad? Al final, y será salvo de que den empleamiento del amor por causa de contaminación con el mundo. Por eso es importante tener mucha paciencia y perseverancia también, ¿verdad? Contra corriente del mundo para no como contaminarse en el mundo. Siendo justo renacido, sí, cuánto más fe es la cosa que está pasando hoy en día. Tantas corrupciones y tanta caída de moralidad. Y también, realmente, rebeliones y egocentrísimos. Y también, ¿verdad? Muchas cosas injustas contra la palabra y eso ocurre. Pero, realmente, siendo cristianos, tienen que estar bien, bien cuidados, guardados, ¿verdad? Y segunda, Timoteos, capítulo 3, verso 1 hasta 6. También están hablando sobre como corazón de gente que va a llegar en el tiempo postrero, como tiempo peligroso. Primer peligro sería amador de sí mismo. Hoy en día, el egocentrísimo es algo generalizado totalmente para todos seres humanos. Cada uno vive para sí. Solo piensan para sí, ¿verdad? Para sí uno piensa. Nunca, ¿verdad? Casi nunca piensan de Dios y realmente de otra persona tampoco. Por eso, en el medio de esa corrupción tan grande y terrible, ¿verdad? Y caos, realmente, nosotros, siendo justos renacidos, tenemos que practicar la justicia y tenemos que cuidar nuestro corazón muy bien, ¿verdad? Para que no sea contaminado con cosas del mundo jamás. Por eso, y como dice segunda, Timoteos, capítulo 3, verso 1, y hablando sobre los postreros días, ¿verdad? Que iban a venir, ya están aterrizados. Como dice, un poco yo leo, segunda, Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, abarros, panagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, saborecedores de lo buen, traidores, impetuosos, impatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto evita. Así dice, ¿verdad? Sí. Por eso ahí están, está hablando la Biblia, ¿verdad? Bien, claramente. ¿Qué actitud habría, verdad? ¿Qué actitud habría en el tiempo final, en el tiempo postrero? Realmente, ¿verdad? Por eso, hasta psicología de uno y pensamiento de uno, actitud de uno, la Biblia está mencionando, ¿verdad?, como señales. Hoy en día, tal como está escrita, está ocurriendo esa cosa tal como dice en el libro, parte de Timoteo, capítulo 3, verso 1 a 5, ¿verdad? Están claramente, están hablando y sí, hoy en día se ve, ¿verdad? Más que nunca, hoy en día, el corazón de seres humanos está tan desviado, tan perdido y tan, ¿verdad?, corrompido, realmente. Pero en el medio de toda esta situación, nosotros, siendo justo, santo, hijo de Dios, tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra mente, y nuestra actitud, y nuestra vida, nuestra vida cotidiana, ¿verdad?, con la cual llevamos diariamente ante la presencia de Dios, ¿verdad?, para que no nos caigamos jamás en la corrupción del mundo. Realmente, realmente, por eso, y realmente, día con día, poniendo nuestra mirada para arriba, mirando a nuestro Señor Jesucristo, realmente, teniendo, ¿verdad?, ya plenamente la palabra de Dios en nuestro corazón, por ellas, tenemos que cuidar de cada cosa que está ocurriendo en el mundo, para no ser contaminado con cosas del mundo jamás, ¿verdad? Por eso, y realmente, la palabra del Señor, están hablando, ¿verdad?, caso de San, como Salmos, capítulo 19, versículo, verso 9, dice, ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, nosotros, ¿cómo podremos, verdad?, ¿cómo podremos guardar nuestra vida, nuestro camino? Con guardar la palabra de Dios, ¿verdad?, aunque el mundo está bien torcido, bien hundido en la corrupción, bien perdido, bien equivocados, y bien caóticos, pero nosotros no participamos en la cosa del mundo, sino bien cuidadito, bien guardados, de todo mal, y de toda la corrupción, para poder llevar nuestra vida, ¿verdad?, limpia, sana, justa, ¿ah?, ¿para qué? Que podamos alcanzar al calardón que nuestro Señor Jesucristo va a traer prontamente, ¿verdad?, por eso, ahora nuestra meta no es otra, sino alcanzar a la corona de la justicia. La justicia de Dios la tenemos por fe, ¿verdad?, por eso día con día practicando una justicia de Dios con nuestra vida cotidiana, con santidad y justicia, y también con misericordia y con amor al Señor, realmente necesitamos que estemos bien cuidaditos y guardaditos, porque Cristo viene con el calardón pronto. Y por eso, ya cada cristiano renacido, sellado del Espíritu Santo, quien ya tiene la entrada permanente al reino eterno por la fe y por el sellamiento del Espíritu Santo, que no tenemos otra meta, sino la meta, como la meta, el calardón que Cristo va a traer, ¿verdad?, y por eso, cuando venga nuestro Señor Jesucristo siempre va a ocurrir, ¿verdad?, primero el juicio para la casa de Dios, la casa de Dios quiere decir la iglesia de Cristo, por eso, primer juicio cae a lo justo, antes de a los pecadores, ¿verdad?, por eso, primero Pedro, capítulo 4, dice, si, primero Pedro, capítulo 4, versículo 16, dice así, pero si alguno padece como cristiano, no sea vergüenza, sino glorifique a Dios por él, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por los otros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el limpio y el pecador?, de modo que los que aparecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador, y hagan el bien así. Por eso, y el juicio de Dios, ¿verdad?, caen primero a la casa de Dios, primero, antes que venga el juicio final para todos los pecadores, ¿verdad?, por eso, nosotros, mientras vivimos aquí en la tierra, tenemos que cuidar muy bien, ¿verdad?, con nuestra vida cotidiana, más que todo, realmente, Señor, ¿verdad?, de estar hablando con buena sabiduría a nosotros, siendo justo, y luego, ¿cómo debe estar?, ¿dónde debe estar?, ¿con qué corazón debe caminar?, la palabra de Dios nos indica, nos ayuda, enseñándonos bien claramente, por eso, San Juan, capítulo 15, verso 3, dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, y yo en vosotros, dice, siendo justo, ya limpiado por la palabra de Dios, la cual es el evangelio de nuestra salvación, entonces, y siendo salvo por fe, tal como dice Efesios, capítulo 1, verso 13, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que estéis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, siendo ya salvo, oyendo el evangelio, con la fe, y sellado con el Espíritu Santo, ya limpiado, liberado del pecado, sellado del Espíritu Santo, ya está confirmado de entrar al reino eterno de Dios por fe, como justo, ¿cómo debe ser?, San Juan, capítulo 15, verso 3, dice, todos vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, luego dice, permaneced en mí, yo en vosotros, dice, quien es el limpio, el que está ya sellado con el Espíritu Santo, ¿no?, pero aquí, señores, están hablando, ¿verdad?, permaneced en mí, ¿a quién manda esto?, a lo justo, ya limpiado por la palabra del evangelio de Cristo, ya está sellado del Espíritu Santo, pero señores, están hablando más, ¿verdad?, diciendo, versículo 4 de San Juan, capítulo 15, permaneced en mí, yo y yo en vosotros, yo en vosotros, ¿qué significa?, ya a nivel de limpieza está, de todos los pecados, conoceréis la verdad, la verdad os hará libre, por tal como dice, ¿verdad?, como tal dice San Juan, capítulo, capítulo 8, verso 32, uno ya llegando a la verdad, conociendo la verdad, y ya está libre del pecado, automáticamente el Espíritu Santo está sellado en los limpios, pero el Señor manda, ¿verdad?, permaneced en mí, y yo en vosotros. Aquí no están hablando de otros, sino Dios trabaja, Dios cumple su misión y su voluntad, su propósito, ¿con quién?, con el que está, con obediencia, permanecido en la vid verdadera, la cual es Cristo, hoy en día Cristo como cabeza de la iglesia está, ¿verdad?, por eso uno que es ya justo, como miembro de la iglesia, permanece en el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia santa. Entonces uno ya pertenece, pertenecido a Cristo y permanecido en la iglesia del Señor, según la voluntad de Dios. Esta situación sería, ¿verdad?, permanecer en él, en Cristo, congregado, unido con la iglesia, como miembro santo, formado en el cuerpo de Cristo, entonces la cabeza, quien es Cristo, ya puede trabajar. Por eso yo en vosotros, dice yo en vosotros. Versículo 4, permaneced en mí, y yo en vosotros. San Juan capítulo 15, verso 4, ¿verdad?, esa parte importante, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él. Este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podía ser. El que en mí no permanece, será echado, fuera y como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden, así dice. Pues es importante, ¿verdad?, esa unión. Siendo pámpano, ya limpiado, tiene que estar ya permanecido en la vid verdadera, la cual es Cristo. Entonces, Cristo ya puede trabajar, el Padre Labrador también puede, ¿verdad?, abonar y arreglar, cuidar, y pueden, ¿verdad?, poner estaca para vid, para que puedan extender más y más, para que, ¿verdad?, puedan llevar mucho fruto. El fruto verdadero viene, ¿verdad?, por trabajo del labrador y la vid verdadera. Solo pámpano no puede hacer nada. Así que, un pámpano seco, separado, cortado del labrador, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Solamente el pámpano, ¿verdad?, pámpano, separado del labrador, se seca, y como que no vale nada, se quema, y al final se termina como cenizado total, cenizado, como que no sirve nada. Así que no lleva ningún fruto que se hacen por obra de la vid verdadera y el trabajo del labrador, quien es el Padre Dios realmente. Por eso Dios siempre trabaja por medio de Jesucristo, quien es la vid verdadera. Uno permanece a Cristo. Así que, unido con la iglesia de Cristo, la cual es el cuerpo de Él, entonces, ya uno puede llevar frutos, por lo cual puede alcanzar el calardón que Cristo iba a traer y que iba a traer prontamente. Aun siendo justo renacido, no permanece en la vid verdadera, en la iglesia de Cristo, en la voluntad de Dios, llevando una vida limpia, sana, justa, unido con la iglesia del Señor, con sujeción, obediencia, cumpliendo la ambición, ¿verdad?, según la guía del Espíritu Santo. Si no, uno no hace nada aquí en la tierra. Está perdiendo el tiempo. Está perdiendo, ¿verdad?, la oportunidad. Está perdiendo buena ocasión de obtener el gran calardón que Cristo va a traer, ¿verdad? Por eso, mientras que nosotros estamos aquí en la tierra, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, como que estamos en esta paz de la iglesia, tal como dice Apocalipsis, capítulo 2 y 3, ahí están hablando sobre siete etapas de la iglesia, ¿verdad? Siempre el Espíritu de Dios trabaja en su iglesia, en su candelero. Y el Espíritu de Dios y nuestro Dios, Espíritu Santo de Dios, siempre en su iglesia trabaja con cada miembro, unido con el cuerpo, sujeto a la cabeza, ¿verdad? Pero algún justo desobediente, alejado de la iglesia, separado de la iglesia, y que va a llevar una vida seca, una vida impructífera, una vida en tinieblas, una vida seca, así al final no pueden llevar nada a presentando ante la presencia de Dios, al final uno terminaría, ¿verdad?, bien avergonzado. Por eso, siendo justo, tiene que cuidar este punto, ¿no? No es, ¿verdad?, no es lícito estar separado, siendo justo, de la vi-verdadera, de la congregación de Cristo, del cuerpo de Cristo, ¿oh? Así no suena nunca bien para un justo. Por ejemplo, un justo congrega una iglesia falsa, eso significa no congregar. Más bien están uniéndose con el propósito del diablo, así que al final uno hace contra la voluntad de Dios. Ahí no cae nada buena, ¿verdad?, voluntad de Dios. Así está, siendo contra la voluntad de Dios, y al final lo ocurren muy bien esas cosas, ¿verdad? Por eso, Señor, siempre están hablando sobre la separación del mundo, para que no se una, siendo justo, creyente, verdadero, con el yugo desigual, caminando con incrédulos. ¿Quiénes incrédulos? Los que son ateos. No, no solamente son ateos, son incrédulos, sino los que son, que son congregantes cristianos, o hasta ser pastores, pero no están sujetos a la verdad. Siendo pecadores, ellos que hacen, ¿verdad?, contra la voluntad de Dios, y cometen pecado con blasfemia contra el Espíritu Santo, según ellos son creyentes, pero no creen en el Evangelio verdadero, con el corazón arrepentido verdaderamente, siguen siendo pecadores, siguen piden perdón, ¿verdad? Sigue pidiendo perdón día con día, aún están en la posición de ser pecadores, ellos son incrédulos todavía. Ellos no pertenecen al Espíritu de Dios, no a la iglesia de Cristo. Formado ese tipo de creyentes, pecadores falsos, y con sus pastores, que son pecadores ciegos, realmente están formando sinagoga de Satanás. ¿Por qué sinagoga de Satanás? Ese tipo de congregación, suena como sinagoga de Satanás, según el propósito de Satanás, según, ¿verdad?, rebeldía de Satanás, según, ¿verdad?, un plantán, ¿verdad?, y asesinador contra muchas almas, suena como sinagoga de Satanás, juntamente con el propósito del diablo. Nunca puede ocurrir un justo que congregue en una iglesia falsa, donde se reúnen pecadores, nunca. ¿Verdad? Por eso, primero siendo justo, tiene que aprender sujeción a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice, permanece de mí. Ese no es opcional, sino un mandato de Dios. Permanece de mí. Yo en vosotros. Eso es la promesa de Dios. Si tú permaneces en mí, entonces yo en ti. Así yo te trabajaré contigo, una cosa así. Señor, algo muy fuerte están hablando de este punto. ¿Verdad? Por eso, San Juan capítulo 15, verso 3, vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Entonces, Señor, manda, permanece de mí, yo en vosotros. con tal que no permanezca en mí, yo no contigo. Así que, uno está contra la voluntad de Dios. Dios no trabaja con uno para que lleve fruta. Entonces, uno no puede hacer nada. Así, pámpano, pámpano, separado de la vid se seca, se cae, se quedan pisoteados debajo de pie de bestias y gentes que pasan, ¿verdad? Y se secan. Debajo del sol, ¿verdad? En lugar de llevar frutos, como pámpano unido en la vid, ¿verdad? Llevando ocas y flores y frutos, finales de pámpano, caídos, sobre la tierra, pegados, no están, ¿verdad? Levantado sobre estaca que pone el labrador como formando la viña, sino ya un pámpano caído total seco bajo pie de, ¿verdad? De los animales y de la gente que pasan, ¿verdad? Final, recibiendo el sol, no acciona llevando hoca, flores y frutos, sino se seca, en sí se seca, no sirve nada, finales de eso. Así se compara un justo, por ejemplo, un justo desobediente, que está fuera de la congregación. Así, ¿verdad? Final, con una vida seca, ¿qué fruto pueden llevar? Nada, absolutamente. Por eso no alcanzaría el galardón, sino gran exhortación y vergüenza también. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no ve, ¿verdad? Nuestra iniquidad, tal como, Señor dijo Hebreo, capítulo 10, verso 17, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. Sí, tal como Señor declaró y atestigua con el Espíritu Santo, sí o sí, esta palabra es verdad y real. Así que el Señor nunca, jamás, ¿verdad? Va a condenar al justo por su incredulidad, no por su, como pecados y transgresiones. Porque el grito ya canceló una fe para siempre. Pero, ¿cuál es, verdad? Medida con la cual Dios va a juzgar a lo justo. Su vida cotidiana, ¿cómo haya vivido? Por fe, con obediencia, según la palabra del Señor, según el mandato del Señor, según la voluntad del Señor, o no, ¿verdad? En esto va a caer el juicio de Dios. Este juicio sería ya galardón, ¿verdad? Con galardón o sin galardón, con muchos galardones, y también la recompensa, y con corona de justicia, entra en el reino de Dios, o con vergüenza y exhortación, ¿verdad? Ahí se nota la diferencia muy grande. Porque ese juicio es absolutamente personalizado, ¿verdad? Entonces, cada uno se va a presentar ante Cristo, ¿verdad? Y se vienen junto con Cristo todos los ángeles santos. Y todos los creyentes resucitados, justo, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Y luego, todos los que estamos vivos aquí, siendo salvos, renacidos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, seremos arrebatados. Así que se hace asamblea completa de todos los santos justos sobre la nube, en el aire. Señor juzga a cada uno, cara a cara, frente a frente. Entonces, uno, ¿verdad? Como todo está lleno de verdad, es recompensa. Y hermoso, ¿verdad? Y premios. Y está bien coronado, ¿verdad? Corona de justicia, corona de oro, corona de gloria. Si corona, ¿verdad? Tal, ¿verdad? Señor, trae, ¿verdad? Para su justo, como recompensándolos. Pero uno, en el medio de los justos, está bien coronados, y premiados, y recompensados hermosamente, en el medio de la gloria del Señor. Pero un justo desobediente, aparece sin ningún fruto, ¿verdad? Sin obediencia, viviendo una vida tan mal formada, ¿verdad? Equivocadamente, sin cumplir la misión de Dios, sino arrastrado su, por sus orgullos, por su pensamiento, por su deseo, ¿verdad? Equivocadamente, viviendo así, se presentara, ¿cómo va? Avergonzado, en el medio de todos los santos, y santo ángeles, y ante Cristo, sin corona, a veces bien pelada, sin nada, avergonzado. Así va a terminar uno. Tan avergonzado, ¿verdad? Y esa vergüenza, ¿verdad? Puede ser, continuado. Así que, sin gloria, va a vivir, ¿verdad? Sin gloria. Si su alma no va a ser echada al fuego eterno, pero sin gloria. Lo que estamos buscando, siendo justo, ¿verdad? ¿Cuál es? Mejor, resurrección. Siendo justo, siempre será participante de la primera resurrección, incontablemente, indudablemente, ¿verdad? Por eso, siendo justo, nadie puede ser que sea, excepto de ser resucitado en la primera resurrección. Pero cuestión es, ¿en qué condición va a ser resucitado? Solamente justo, sin recompensa, sin premio, sin corona, o gloriosamente, bien, recompensado, premiado, coronados, por nuestro Señor Jesucristo, quien va a traer gran premio, ¿verdad? Para todo lo justo, con el calardón, o, ¿verdad? Sin calardón, avergonzado, uno va a entrar en la vida eterna. Esa es cuestión actual que nosotros llevamos. Porque la palabra del Señor dice, la gloria que nosotros obtenemos aquí en la tierra, por nuestra vida, por la fe, ¿verdad? y pasando y brincando, superando todas, eh, tribulaciones con las cuales podamos pasar aquí en la tierra, pero al final alcanzamos, al corón, a la corona del Señor, el calardón que Cristo va a traer a nosotros. Sí, realmente, ¿verdad? Esa gloria suena eterna. Por eso aquí, nosotros podemos aprender un poco, segunda Corintios, capítulo 4, está hablando sobre este tema, versículo 16, por tanto, no desmayamos antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva, de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros, un cada vez más excelente, y eterno peso de gloria. ¿Cómo suena? Porque esta leve tribulación, ninguna tribulación con la cual podamos pasar aquí en la tierra, momentáneamente, ¿verdad? Porque no dura para siempre, nunca, ni mil años, ni 500 años, ni 200 años, ¿quién vive aquí en la tierra más de 200 años? Nadie, ¿verdad? Uno que alcanza mucha, mucha edad, ¿verdad? Posiblemente pueden llegar a 100 años. Por eso, de vez de haber sido renacido, con 20 años, 30 años, 40, 50 años, 60 años, o 70 años, dependiendo de su edad, en la cual llega a ser llamado por Cristo, siendo salvos, el tiempo en que uno puede ser, ¿verdad? Atribulado, no muchos. Por eso, la Biblia siempre dice, momentánea, leve tribulación, momentánea. Primero, ¿verdad? Nuestra tribulación con la cual podemos pasar, muy leve, comparando con la tribulación, la aflicción, y sufrimiento, pena, con que Cristo pasaba hasta muerte en la cruz, para nuestra salvación, muy leve. Y comparando mucho, menos, ¿verdad? Y, y como, doloroso sería, ¿verdad? Con el fuego eterno. Si Cristo no hubiera muerto, usted y yo, todos nosotros tendríamos que ir al infierno, realmente, para ser atormentado, con gran maldición, eternamente ser atormentado, sin morir nunca, sin descanso, ni un segundo de sufrimiento, ¿verdad? Y, realmente, ahí pasa, habrá, dice, ¿verdad? San Mateo, capítulo 13, verso 42. Allí, en el fuego eterno, habrá el lloro, depresión total, ¿verdad? Y crujir de dientes, por dolor insoportable, con que tienen que, aguantar toda la eternidad. ¿Cómo se compararía? Con ese sufrimiento, en el medio del fuego, toda la tribulación, con la cual podemos pasar, absolutamente leve. Leve tribulación y momentánea, pero, por medio de ella, si se produce, ¿verdad? Realmente, gran peso, ¿verdad? Más excelente y, eterno peso de gloria. Excelente, ¿verdad? Más excelente, cada vez, así que, un cada vez que podamos pasar, ¿verdad? En la tribulación, por el Evangelio, por la iglesia de Cristo, por nuestro Señor, Jesucristo, ¿verdad? Para ganar a un alma más, en una voluntad, de Dios, predicando en el Evangelio, uno participando, en la evangelización, ¿verdad? Como compañeros, ofrendándos, algunos, y algunos, ¿verdad? Limpiando local, algunos preparando comidas, algunos, y llevando, ¿verdad? diferente acción y obra, ¿verdad? Para el cumplimiento, del rescate, de alma, desde el mundo, actualmente, ¿verdad? Mientras, el Señor, nos permite, que estemos aquí, llevando frutos, con sujeción, a la voluntad de Dios, juntamente, con la iglesia, bien congregado. Ahí, se ve en producción, de verdad, y, realmente, excelente, y eterno, peso de gloria, excelente. Nada, cosa, se compararía, con esa, excelencia, de gloria, ¿verdad? Y también, esa gloria, con, eternidad. Por eso, acá dice, ¿verdad? Verso 17, de Corintio, capítulo 2, segundo, Corintio, capítulo 4, ¿verdad? Verso 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros, un cada vez, cada vez que uno pasa, la tribulación, para, por la voluntad de Dios, con su vida, obediente, y sujeción, con sujeción, ¿verdad? A la palabra del Señor, juntamente con la iglesia, solo no vale, con iglesia debe ser, según la voluntad de Dios. Por eso, primer mandato, a lo justo que es, todo, dice, vosotros, ¿verdad? Vosotros estáis limpios, por la palabra que os he hablado. Luego, Señor, manda, permanecer en mí, y yo en vosotros. Eso es lo que dice, eh, San Juan, capítulo 15, versos 3 y 4, ¿verdad? Por eso, ponte esa obediencia, hacer muchas cosas, y eso al final termina, no hace nada, más bien contra la voluntad de Dios. Por eso, siendo justo ya, por la fe, tiene que vivir, con obediencia, y sujeción, a la palabra del Señor. Por eso, uno puede pasar leve tribulación momentánea, que produce, ¿verdad? De nosotros, cada vez, más excelente y eterno peso de gloria. Por eso, aquí dice eterno, eterno, ¿verdad? Más excelente y eterno peso, eterno. Por eso, la gloria es eterna, y la vergüenza también, puede ser eterna. Por eso, tenemos que cuidar muy bien este punto. Todos somos, siendo justo, ¿verdad? Todos somos salvos, por la fe, únicamente. Ahí no se agrega mínima obra nuestra. Cristo, con su propia obra, perfectamente nos salvó, y nos puso en el lugar tan perfecto, ¿verdad? En su seno, en su, ¿verdad? El centro de corazón nos puso. Por eso, tú en mí, yo en ti. Una cosa así, ¿verdad? Así que San Juan capítulo 17, están hablando, oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Señor, que ellos sean uno con nosotros, como tú en mí, yo en ti. Ellos sean uno con nosotros, dice, ¿verdad? Por eso, el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo crucificado, ¿verdad? No solo salvarnos del pecado, no solo perdonarnos de nuestro pecado, sino para unificarnos en Él, en Cristo. Cristo en mí, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Como el Padre está en Cristo, Cristo en el Padre. Así nadie puede separarlo, ¿verdad? El Padre del Hijo, del Hijo del, al Hijo del Padre nunca. Esa unión es ya eterna, ¿verdad? Absoluta. Así somos uno, sellado del Espíritu Santo, Cristo en mí, yo en Cristo. Ya somos uno, sencillamente por la fe en el Evangelio de Cristo, en el cual se revela la justicia de Dios. Final por fe conectado, uno con la justicia de Dios se hace justo, como Dios, por la justicia de Dios, por la fe, únicamente por la fe. Pero luego, siendo justo, tiene que llevar una vida justa, limpia y sana. También, ¿verdad? Por eso ahí viene ya calardón. Salvación es absolutamente por la fe, Pero el calardón, por la fe y vida, por la fe y obra, por la fe y obediencia, ahí se viene el calardón. El calardón es el que tenemos que obtener por nuestro, nuestra vida cotidiana, por nuestra obra, según la fe, conforme a la palabra del Señor. Si no, no alcance el calardón. Por eso la meta nuestra actual es, ¿verdad? El calardón que Cristo va a traer. Entonces, ¿a quién Cristo da el calardón? ¿A quién Cristo recompensa? A los que llevan su vida, ¿verdad? Pasando leve tribulación momentánea y constantemente, ¿verdad? Uno con obediencia y sujeción, ahí se produce, ¿verdad? Cada vez, cada vez, un cada vez de pasar tribulación para Cristo, para el Evangelio, para la Iglesia del Señor Jesucristo, ahí se produce un excelente y eterno, ¿verdad? Peso de la gloria se produce. Peso sin obra adecuada, según la voluntad de Dios, no hay, ¿verdad? Y realmente el calardón glorioso que Cristo va a traer. Por eso es importantísimo cada justo congregarse en la Iglesia del Señor, ahí unido con la Iglesia, como el pescador ocupa un barco, ¿verdad? Estando en el mar sin hundirse y sobre el mar estando, ¿verdad? o en otro nivel, nivel superior que el mar, uno puede pescar. Así que un justo con el barco de pesca. Entonces, dentro del barco de pesca, juntamente con otro compañero unido, como navegando junto, según guía del capitán, quien es Cristo, en el barco, el cual es la Iglesia del Señor, cada justo, siendo pescadores de hombre, pueden pescar, estando, ¿verdad? en el nivel superior que el mar, en el barco, junto con capitán, con otro compañero pescadores, ahí aprende de, ¿verdad? Cada cosa, cómo pescar, ¿verdad? Cómo guardar pescados y comenzar la red, cuando se hace, ¿verdad? una rotura de red, cómo coserla, cada cosa uno aprende. Dentro del barco, a la par de pescadores, que son, ¿verdad? Más avanzados, más crecidos, más maduros, ahí, ¿verdad? Ya cada uno aprende en la congregación, en el barco de Cristo, se aprenden en todo, para navegar junto, según el propósito de Cristo, quien es nuestro capitán, ¿verdad? Por eso, y ahí, ¿verdad? Uno cumple la misión de Dios, pescar a los hombres, con el Evangelio de Cristo. Por eso, el calardón, no para todos, uno que está sentado, como perezoso, no haciendo nada, ¿cómo pueden alcanzar el calardón? Por eso, Filipenses, capítulo 3, ¿verdad? El libro Filipenses, capítulo 3, ahí están hablando Apóstol Pablo, que tenía una meta tremenda, ¿verdad? Por eso, verso 12, dice, Filipenses, capítulo 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así, aquello para lo cual fui, también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio, el calardón, ¿verdad? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿En quién aplica ese calardón? ¿En quién aplica ese premio? En Cristo Jesús. ¿Qué ocurre en Cristo Jesús? Romano, capítulo 8, versículo 1, dice, ¿verdad? Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan comprometan la carne, sino comprometan el Espíritu, Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, los que están en Cristo significa que son justo sellados del Espíritu Santo, por lo cual, no andan comprometan la carne, sino al Espíritu, al Espíritu Santo. Por eso, los que ya son sellados del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo con mi Hijo de Dios, con obediencia, sujeción, permanecido en la iglesia de Cristo, iglesia renacida, ¿verdad? Enseñado, bien, aprendiendo de cada cosas que el Señor revela en su iglesia, ¿verdad? Así uno practica según la voluntad y palabra del Señor, con obediencia y sujeción, y lleva una vida aceptable ante Dios y agradable y final, Señor, a uno que lleva esa vida, ¿verdad? avanzada, compromete la voluntad del Señor, Señor, da su calardón. Por eso aquí se ve, ¿verdad? Apóstol Pablo como corredor, luchador, ¿verdad? Y como soldado de Cristo, ¿verdad? No está sentado en un lugar como perezoso, jamás, el día con día prosigue, ¿verdad? Constantemente para alcanzar al premio del llamamiento, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso ese correr desde que uno haya sido renacido, ya ocurre, ¿verdad? Siendo pecador por toda la vida, no tiene ningún galardón. Fuera de Cristo Jesús no hay ningún galardón. Fuera de Jesucristo solamente hay castigo, el fuego eterno espera. Aunque sea uno, ¿verdad? cristiano toda la vida como pecadores oren toda la vida final, terminaría, ¿verdad? Equivocadamente no siendo salvo. Así que no está destinado para el cielo todavía. Por ser pecador, aún está destinado para el fuego eterno y corriendo todo, viviendo todo para Cristo, supongamos, pero siendo pecador fuera de Cristo, no hay galardón para pecadores. Porque en el infierno, en el fuego eterno, en el lago del fuego, en la segunda muerte, no hay galardón nunca. Solo sufrir y sufrir y sufrir hasta crujir de su diente horriblemente, ¿verdad? En este punto hay que entender. Por eso, primero debe renacer. Como dice San Juan capítulo 15, verso 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A los limpios, el Señor manda permanecer en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí lleva mucho fruto separado de mí. Nada podía hacer, ¿verdad? Como pámpano permaneció en la vida como la vida lleva fruto, pero separado de mí como pámpano se seca y al final no hace nada y termina en el medio del fuego. ¿Cómo que no sirve nada eso? Así que un justo, aunque sea justo, para que valga su vida, su obra, cotidianamente, ¿verdad? Tienen que caminar según la palabra, la voluntad de Dios. Si no, uno no hace nada, más bien estorba contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Se va a caer una exhortación horrible sobre un justo o desobediente. por eso hay que cuidar muy bien nuestra vida. Como apóstol Pablo, aún en ese tiempo que escribe Filipense, ¿verdad? Como dice el verso 3, dice, prosigo, dice, prosigo a la meta, corre y lucha y guarda su fe día con día, ¿verdad? pasando todas tribulaciones y tentaciones venciéndolas, ¿verdad? Y final, él busca, ¿verdad? Mirando al cielo, mirando arriba, mirando a Cristo, constantemente llevando una vida y obra adecuada según la voluntad de Dios, permanecido en Cristo, en la iglesia, congregado. Pablo también fue enviado por la iglesia, no decide él solo que va, no es así. El Espíritu Santo quien guía a su iglesia, revela, para apartar, ¿verdad? a Bernabéz y a Saulo, en esa época, Saulo era, al final, él se convierte hasta en nombre Pablo, ¿verdad? Por eso, la iglesia es la que envía a Bernabéz y Pablo como enviado de Cristo, como misioneros, ¿verdad? Como apóstoles de esa época, ¿verdad? Por eso, ya como cada enviado trabajan con el cuerpo, del cual fue enviado como misioneros, como apóstol, ¿verdad? Enviado de Dios. En griego, apóstoles significa enviado, ¿verdad? Por eso, hoy en día, apóstoles, tal como Pablo, Pedro, que hasta escribir la Biblia, no existen, pero existen siempre apóstoles enviados de Dios por la iglesia para cumplir la voluntad de Dios. Por eso, siempre cada misionero es bien ya preparado, se va a cada lugar, a cada país, a cada ciudad, para predicar el evangelio y fundar la iglesia santa de Cristo. Ahí Cristo trabaja. Eso es una parte de proseguir para alcanzar a la meta. ¿Qué es, verdad, la meta nuestra? El calardón que Cristo va a traer. ¿A quién? A lo justo obediente, a lo justo fieles. Pues hay que cuidarse de este punto, ¿verdad? No andar según pensamiento de uno, según, ¿verdad? Su propia idea, no que sea convencido por eso, sino tiene que sujetarse a la palabra del Señor para que valga, ¿verdad? La vida de cada uno según la voluntad de Dios. Por eso en la Biblia están comparando, ¿verdad? Entre dos vidas. Por ejemplo, el caso de Noé y el caso de Lot, muy diferente. Ambos son llamados justos. Pero su, ¿verdad? Obra su vida muy diferente. Y también la Biblia están hablando sobre dos mujeres de David, Abigail y Mikal. Si ambas son, ¿verdad? Esposa de David, comprada, ¿verdad? Por precio. Y realmente Abigail con una vida Mikal, otra vida. Su resultado absolutamente diferente. No son iguales. ¿Verdad? Noé, ¿verdad? Por el dinero de justicia en etapas muy difíciles, nunca negó la fe. Hasta obediencia, ¿verdad? El levantar el arca de, el arca del Jehová, ¿verdad? Como tal, está escrito en Génesis, capítulo 6, último verso, verso 22, dice Noé, hizo todo conforme a lo que Dios, el Jehová, Dios, lo había dicho. Él obedeció total hasta él hacer el arca y conservó la vida de todo animal según especie. ¿Verdad? Y también su familia, ocho personas se salvaron de diluvio. Todos los demás que desobedecieron fueron castigados por el gran diluvio. ¿Verdad? Pero él y su familia fueron salvados de diluvio y él salva mucha vida por construcción, ¿verdad? Del arca. Así que Noé, con su obra, con su obediencia hasta hacer el arca, ¿verdad? Él pudo salvar mucha vida. Lo apartado de Abraham, según su deseo y pensamiento, como tal, dice Génesis, capítulo 13. Y al final, ¿verdad? Él tiene muchos miedos por estar apartado de temer a Dios, ¿verdad? Juntamente con Noé y Abraham. Él por eso se entrega en la ciudad Sodoma y Gomorra, la cual era la de los pecadores, a los cuales Dios tenía gran ira, más bien. Pero contaminado vive sin predicar, así no rescata a nadie. Bien, ¿verdad? Él sumergió en su propio deseo y vivió mal. Cuando Dios buscó, al final, diez justos en la ciudad Sodoma y Gomorra para perdonarla, pero que Dios no haya diez justos en una oración, en una intersección de Abraham, ¿verdad? Al final, no haya diez justos. Por eso, al final, termina bien quemada, ¿verdad? Está destruida en el medio del fuego y asufre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Noé, ¿qué pasa? Él pierde a su mujer, porque a su mujer contra la palabra que dijo el ángel, no mire atrás, pero ella miró atrás, se convirtió en sal, estatua de sal. Ella era sal, pero estatua de sal que no se disuelve, así no da sabor, salado, no sirve nada como sal. Siempre la sal ocupa, ¿verdad? Que en agua se disuelve para dar sabor, ¿verdad? Pero estatua de sal, debajo de lluvia sigue estatua de sal, no se disuelve nada, así no sirve nada. Eso es actitud de Lot, se convirtió en la mujer de Lot en estatua de sal. Era sal. Sal significa ser justa, pero ella no era una justa con buena negación. y ahora ella termina mal como estatua de sal, nada sirve. Y no es, y de fe, Lot, ¿cómo termina? Llevando ya fruto vergonzoso, ¿verdad? Amon y Moabita, Amonita y Moabita. Los padres de Amonita y Moabita, ¿verdad? Se nacen de Lot por su propia hija. Terrible, ¿verdad? La situación viene y de fe, nunca se menciona más de Lot, pero de repente, segunda, eh, Pedro capítulo dos aparece, ¿verdad? Terrible, repetidamente dice, el justo, alma justa, el justo. Hablando de Lot, pero se menciona como alma justa, pero qué fruto lleva, él termina bien avergonzado ante Dios. Por eso, segunda, Pedro capítulo dos, compara, la vida de Noé y la de Lot. Para Noé hay mucho calardón, mucha recompensa para él, pero Lot, nada, ¿verdad? Qué testimonio tiene Lot, terriblemente avergonzado. Por eso, aún justo, ¿verdad? Pueden terminar como Noé o como Lot. Ustedes leyendo bien, ¿verdad? Primera Samuel y segunda Samuel, ahí pueden ver también, ¿verdad? Sobre dos esposas de David, Abigail y Micael. Cuando David estaba pasando muchas fricciones, dificultad, hasta ser amenazado, ¿verdad? Contra la vida por el rey Saúl. Siempre, ¿verdad? Te fue a haber sido ya casada. Abigail había sido, ¿verdad? mujer de mujer de como un hombre, ¿verdad? Necio. Y realmente él, ¿verdad? Final ya murió por su maldad contra David. Final él murió, ¿verdad? Entonces, en este caso, Abigail, ¿verdad? Ya perdiendo su mujer, queda como una viuda, ¿verdad? Queda una viuda. Final, ¿verdad? David busca a Abigail para tomar la verdad como su mujer, ¿verdad? Por eso, Abigail se recasa, ¿verdad? Con David. Eso, sombra de cristiano también, ¿verdad? Cada cristiano renacido. Primero estaba casado con el diablo, más bien, por su pecado, pero siendo rescatado del pecado, renacido, sellado del Espíritu Santo, se casa con Cristo, ¿verdad? De nuevo, como Abigail. ¿Sí? Así que, ¿verdad? Como el esposo de Abigail, que se llama Naval, Naval significa necio, ¿verdad? Hombre, necio. Así, ella vivía con el hombre Naval, que era tan necio y altivo, rebelde contra Dios, pero al final, ¿verdad? Su marido Naval murió y se casa con David. Eso es, como tal, dije, ¿verdad? Sombra de nosotros, éramos casados, con el diablo, por estar bajo dominio del pecado, pero siendo liberados del pecado, ahora recasados, ya como esposa de Cristo, realmente, ¿verdad? Por eso Abigail toda la vida con David, con dificultad, con sufrimiento y pena y dolor y amenaza contra la vida, siempre Abigail caminaba junto con David. Esto ya suena hoy en día congregado con la iglesia de Cristo, con dificultad, con bienestar, con malestar, con salud, con enfermedad y en toda la situación, buena o mala, ¿verdad? Siempre caminar con la iglesia de Cristo, ¿verdad? Eso suena a Abigail, fidelidad de Abigail con David, eso es fidelidad de cristianos para Cristo, congregado, unido, juntamente con la iglesia, caminando con la iglesia únicamente. Sin iglesia no hay fidelidad, sin iglesia no hay calardón, sin iglesia, así que sin congregarse, sin unirse con la iglesia del Señor, no hay para nada, ¿verdad? El calardón que se va a dar aún. Por eso siempre, hoy en día, como Abigail que caminaba con David bien unida, cada cristiano tiene que ser bien congregado, unido con la iglesia del Señor, esperando el calardón del Señor. Y cada verdad, Mical, ¿qué pasa? Ella estaba en el palacio de su padre Saúl, nunca ella negaba a sí misma, nunca, ¿verdad? Si dejaba la comunidad, nunca dejaba, ¿verdad? Ser hija de su padre Saúl, rey de Israel, ¿verdad? Y con la desobediencia, porque ella Dios, primera Samuel, capítulo 15, dijo que tú no más rey, así Dios por profeta Samuel dijo a Saúl, pero Saúl no hace caso, sigue sentado en el trono por su rebeldía, por su desobediencia, por su orgullo, no quería bajarse del trono, pero a la par de Saúl siempre estaba Mical, aunque ella era esposa de David, con desobediencia contra David, sujeto a su padre, ¿verdad? Más bien, Saúl, ¿verdad? Rey falso Saúl, estando en el palacio, disfrutando, ¿verdad? Y para la gloria y comunidad, y bienestar, físicamente, pero contra la voluntad de Dios, ella nunca estaba junto con David, final, ¿verdad? Saúl murió en el monte Hilboa, en la guerra, ¿verdad? Con filisteos, tal como dice 1 Samuel capítulo 31, y luego, ya Saúl, ya murió juntamente con todos sus hijos, y David fue levantado en Hebrón como rey de Judá, esa época, ¿verdad? David, ya está disfrutando la gloria con Abigail, pero Mical, ya no más gloria, para Mical, no más gloria, pero David nunca la abandona, David manda a Abner, ¿verdad? Abner, si tú quieres venir conmigo, quieres ver con Mical, traiga, dice, a Mical, la que fue comprada por mi vida, dice. Por eso, al final, Mical se presenta ante David, pero ella nunca tiene hijo, porque David nunca estaba con ella, ella hasta la muerte estaba en un cuarto cerrado, ¿verdad? Como encarcelada, ella vivía sin gloria, sin gozo, sin alegría, aún estaba junto con David, pero no más gloria. Esa es sombra de cristiano infiel que hoy en día descuida su vida y no congrega y desobedecen contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Terminaría como Mical, aún siendo cristiano y salvo, pero no lleva una vida con obediencia, sujeción, así pueden terminar con Mical, ¿verdad? Está en el palacio de David, pero sin gloria, sin gozo con David, sin fruto con David, para nada. Sombra, Mical es sombra de cristiano desobediente hoy en día. Por eso, nosotros tenemos que caminar con la iglesia de Cristo si uno busca el galardón que Cristo trae. Iglesia falsa, no, iglesia verdadera y renacida, cuya cabeza es Cristo. En ella, realmente cada justo y preparan su buen galardón que Cristo va a traer prontamente. Por eso, Señor dice, San Juan capítulo 15, verso 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. El mandato del Señor permanece de mí, pero uno desobedece, está fuera de galardón. Si uno obedece, ¿verdad? Verdad, en toda su vida, gloria del Señor y muy hermoso testimonio que Dios hace su obra, ¿verdad? Y realmente uno puede, en verdad, final, pueden llegar con gloria al galardón que Cristo trae. Para esto, Cristo viene. El juicio de Cristo para lo justo es juicio de galardón. Un justo fiel, un galardón. Un justo infiel, pero sin galardón. Un justo con gloria, mayor gloria. Un justo infiel, ¿verdad? No gloria, nada gloria, pero será salvo. Como si fuera por fuego, dice, ¿verdad? Sí. Primera, Corintio, capítulo 3, dice, ¿verdad? De este punto, dice, verso 10, comprime a la gracia de Dios, me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hoja rasca, la obra de cada uno, cada uno personalizado, total, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa, galardón, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, porque no tiene nada final. Si bien él será salvo, no va a ir al infierno, ¿verdad? Aunque así como por fuego, aunque así como por fuego, como no tiene nada, premio, nada, galardón, pero con vergüenza tomará la vida eterna. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Verdad? En este punto hay que meditar muy bien para que nuestra vida que sea bien valiosa ante Dios, bien, según la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, con la iglesia de Cristo se cumple ese galardón verdaderamente ante Dios. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es él? Hay el alfa y la omega, el principio, el fin, el último, el que es siempre igual, nunca miente, nunca su palabra cambiante, tal como él dice, siempre se cumple así. Por eso, Hebreo capítulo 13, verso 8, dice, Jesucristo es siempre igual, ayer y hoy por los siglos. Así nuestro Señor Jesucristo, quien es el verbo, ya no se reveló en la palabra de Dios, como cada justo debe comportarse en la tierra. Según esa medida, tal como está revelada en la santa Biblia, en la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo juzgará a lo justo también, ¿verdad? Por eso, para alcanzar el calardón que Cristo trae, necesitamos, ¿verdad?, sujetarlo a la palabra y total, unido con la iglesia del Señor. Y en Cristo, ahí podemos buscar, ¿verdad?, nuestra vida, nuestra obra productiva, para alcanzar el calardón que Cristo trae pronto. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartirlo, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia por cada uno de nosotros. Debe habernos salvado, Señor, nos prepara gran calardón para cada justo renacido. Señor, que nos ayude día con día para que llevemos nuestra vida bien congregado, juntamente con la iglesia del Señor, caminando con la iglesia que es el cuerpo de Cristo, para que nuestra vida sea valiosa y nuestra obra sea valiosa, según toda la palabra comprometal, Señor, los humanos. Así que, San Mateo, San Margo, San Lucas, San Juan, Cristo en su cuerpo trabajaba para cumplir la ambición del Padre. Hoy en día, en su cuerpo que es la iglesia santa, justa, Cristo trabaja como cabeza. Así que bendiga a todos nuestros hermanos renacidos para que permanezcan en la iglesia para poder llevar hermosos frutos que sea productivo y también sean que alcancen cada uno al calardón que Cristo trae por nuestro Señor Jesucristo, quien es el alfa y la omega, el principio, el fin, el primer, pero último, el nunca, nuestro Señor Jesucristo miente, tal como dice en la Biblia. Así se hará todo. Por lo cual, estemos sujetos y con obediencia total a la palabra para alcanzar al premio, al calardón y la corona de justicia que Cristo trae para todo justo y el desgracia Señor por todo y dejamos todo en la mano y oramos en él nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, nos vemos entonces pronto, ¿verdad? Sí, saludo a toda su familia a la cual de ustedes, buenas noches, hasta luego.